Bueno, estamos aquí en el convoy. No me la tiempo voy a hacer presentación porque ha sido... Claro, dejé de jugar después del anterior episodio y he empezado a jugar ahora y... Bueno, pues ha pasado esto. Vente, vente para acá. Eso es. Vale. Vamos a girarnos por aquí. Vale, ojo, ojo con calma. Vale, estamos ahora mismo en el convoy. Tío, joder. No me iba la cobertura. Está disparando por detrás, ¿no? Sí. Dios, Dios, Dios. ¡Adiós! ¡Pero bueno! ¡Madre mía! Incluso matando a sus propios compañeros, ¿eh? Esta gente. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Tío. Pues si no vienen, pues habrá que reventarnos así, tío. Vale. Hay que ir matándolos porque si no se nos lia y se nos acumula mucho. Vale. 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 El de RPG no sé dónde está, eh. Tío. Pero bueno. Vamos a ver. A ver, a ver. Hay que ir rápido, eh. Hay que ir rápido porque... No sé si hay un tío. No sé si es que hay un tío, ¿no? RPG. O es que simplemente es de disparar el camión que lo acaban destruyendo. Vale. Tengo que bajar de esta cosa. Sí, está muy bien, pero... No. Eh. ¿Me tengo que tirar del camión? Dice, tengo que bajar de esta cosa. ¿Me tengo que tirar del camión? ¿Me puedo tirar del camión? Venga, tira. Venga, tira. Uno menos. Vale. Me tengo que tirar del camión, eh. Porque no sé cuándo ni cómo, en qué condiciones me tengo que tirar, pero... ¿Por qué he muerto, tío? Tío, es que al final voy a tener que parar y mirar cómo se hace esto, porque no tengo ni idea. ¿Tengo que matarlos a todos? No creo que tengo que matarlos a todos, porque... Está explotando siempre en el mismo sitio el camión. No tiene sentido. Tiene que haber un punto en el que tengo que bajar. O tengo que subir a otro camión o algo así. Consejo. Vale, entendíais. Tengo que subir a ese camión. Vale, vale. Tengo que subir al camión de delante. Vale, ya está. Tío, ya está. No es tan difícil. Ahí está. Vale. Vale. Y ahora me tengo que pasar al otro camión, ¿verdad? Vale. Eso es. Eso es. Y ahora desde este camión. Vale. Venga, afuera. Vale. Vale. Un momento. Vamos bien. Me tengo que volver a cambiar de camión. Sigo en este. Vale. Efectivamente tenía que venir a este. Vale. Y aún no lo sé. ¿Y dónde salen estos tipos? No lo sé. Buena pregunta, Nathan. Eso es un cadáver, ¿no? Ah, no, 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 no. Un cadáver, ni negocio. Sube, 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 que se nos ríe Me he dado sin balación Vale Tengo que ir atento a esto, eh, de 10 personas a menos Vale Oh, esto me gusta Vale Esto me gusta, esto sí Ah, joder, que ese es Elena Joder, y yo disparando, tal vez Vale Vale, otro por ahí Vale, vamos Aquí estamos haciendo un destrozo muy interesante, eh Sí, sí, la voy a acompañar Vale Vieron más por ahí, eh Dios, pero no se acaban, son ilimitados Andas Qué bien Nos hemos quedado sin torretas ¿Todo bien ahí atrás? Sí, ahí está el primer coche, dispara Aguanta Eso es, cabrones Ya os hemos pillado Oh, mierda No puede haber sobrevivido a eso Adelante Vamos Vamos Como en los viejos tiempos, eh Sí, y que lo digas ¿Y ahora qué? Vamos al... Monasterio terrorífico ¿A dónde sino? Ahí está Saffer Mierda ¿Qué está pasando? Lo tiene la Zarevik Oh, no ¿Estás preparada? No podría estarlo más Pues allá que vamos Al monasterio Y hay pocos soldados Como veis, eh Vamos a tener que ir consiguiendo Sigilo, eh Tienes nada la pinta Son muchos Ya casi ¿Lo tienes? Con cuidado Vamos Buena vista No, no Hablaba de las montañas En serio Qué bueno esto Vale Vamos a ir por aquí Y ahí tenemos el primer soldado Que habrá que Reventarlo con sigilo Y ahí ya vamos a conseguir Un arma ¿Quién no ha informado? El último no ha llegado aún Vale ¿Y ahora que se ha ido ese? ¡No, hombre! ¡No jodas! Vale Tendría que haber esperado Que se alejase un poco más ¿Veis que hay uno allí? Que no está alerta Solo están alerta estos dos Si lo haces que hace mal Ven, ven Creo que me van a matar No se acerca También te digo Me puedo mover por aquí Me puedo mover por aquí ¿Verdad? Piensan que estoy ahí Pero si yo vengo Y subo por aquí No me han... ¿Cómo me han visto? Vale, ahora el otro Sí se ha alertado Pero bueno Ahora vamos a pillar munición Importante Bueno, esto no lo hemos hecho No lo hemos hecho con sigilo Pero vamos Que tampoco ha habido Mucho problema Vamos a lanzar Pistole en mano No veo nada por aquí De momento Ballesta ¿Cómo que ballesta? Venga, sí Vamos a pillar la ballesta Si usó la ballesta Lo mató en sigilo ¿No? Vale Vale Hostias He matado dos o tres Pero que siguen quedando Por aquí nos falta Esto es una granada silenciosa ¿Qué significa eso? No lo sé Vamos a tirar uno allí Vale Vale, se rayan Vale, solo tengo la pistola Ahora mismo Solo tengo la pistola Ahora mismo Quiero esperar Porque son bastantes Este me he encontrado aquí Vamos a ver Ahí están Cúbrete bien No Ahí no era la granada Vale Vale, vamos a salir Y ya está Quiero que va a ser más rápido Esto Vale, iba a ser más rápido Pero igual va a parecer Demasiados enemigosos Tío, muere No, muerto Tío, de verdad En serio Ahí hay una metralladora ¿Dónde hay una metralladora? No sé dónde hay una metralladora Vale, esto está muerto Otro fuera Y otro menos Escupeta de mano No, voy a coger la escupeta de mano No, espera Llevo la 9mm Y munición, sí Por aquí me había aparecido A ver munición también La munición sí me la voy a llevar Evidentemente A ver, esa es la metralladora De la que hablaba Supongo que tenemos que ir avanzando poco a poco Venga, disparame 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 Ahí está La gran Están en ambos lados A ver, ojo que van a salir por aquí Vamos a matar Me matan Me matan Me matan Me matan Me matan Oh no Vamos a ver Como que Oh no Pero si es que Si me ha empezado a venir por todas partes ¿Dónde se supone que me tengo que meter aquí? A ver, estoy corriendo a toda hostia Puedo volver ¿Pero qué haces? Neyzan, Neyzan Vale Esto es lo que quería Regresar Ahora que estamos aquí Joder, que casi me matan Tío Con las granaditas Tío Son pesados con las granaditas ¿Sabes? A ver Vamos con calma Vamos con calma Porque va a venir ahora otra ráfaga Vale Montar la ráfaga Vale Ese no ha muerto, tío De verdad Pero cuantos tiros hay que pegarle Al menos Quedan dos allá arriba Vale Creo que he matado al Al de la mira Y el otro está vivo Vale Creo que ese otro ahora está vivo Ahí está, está muerto Pero ese quedó Bueno, con las por ahí abajo Porque ese ahí abajo Yo no lo había visto antes No queda nadie por aquí, ¿no? Solo queda una otra ahí ahora Vale Voy a tirarme aquí Aquí no me puede sacar Cuando me están dando la escopeta de mano tantas veces voy a cogerla, eh Puede ser útil Puedo subir por aquí, ¿verdad? Sí Vale, no se lo dice ahí No, no, no sabe que esté ahí No sabe que esté ahí No sabe que esté ahí Que hay un tesoro Que es lo de menos Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Hasta luego Ha estado un poco pesado, eh Vamos a ver, coge esto Venga 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 Venga, tú me vas a ver Que me mueras Vale 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 Ojo que están aquí Vale Por lo tanto nos parece que ya no queda ninguno Estoy normal por ahí que se ha escondido Por ahí se ha escondido uno, creo No pares Pero ¿cómo que no pares? Vamos, vamos Tío, ¿por qué hay tantos soldados? Vamos, vamos, vamos Tío, que os mueráis ya, tío Tantos soldados que hay, tío Eso no nos queda, tío Ya Despejado Despejado Y ahora que por atrás otra vez Bueno, yo me he cubierto por si acaso Pero no, parece que no O sea, pues yo pensaba que por aquí se había escondido una ¿No? Pues empujamos los dos No pasa nada Vamos Dale, 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 dale Sí Genial Hasta que aparecen aquí otra vez Ocho mil soldados Parece que esa viga es el único modo de pasar Creo que hay una cuerda ahí Te espera aquí Bajaré y te la lanzaré Vale, ¿y cómo bajo? ¿Cómo se supone que bajo? ¿Hay alguna bajada por aquí que yo me estoy perdiendo? ¿Por qué tirándome desde aquí arriba? No creo que sea Por aquí hay como para subir No sé si por aquí se podrá Sí, parece que es por aquí, ¿no? Baja, baja, baja Ahí está Ahí está Ojo Vale Ahí está claro que no se va a caer, ¿no? No, sí, a veces se cambian las cosas Vale Vamos por aquí Perfecto Sí, ahí está la cuerda Muy bien Yo puedo ir tirando Sí, puedo ir tirando Vale, sígueme Bueno, ahí viene Eh... Ya, ¿y aquí qué? Salta de mi frente Es que tampoco hay más camino, ¿no? Y Elena va a saltar también por aquí Eh... ¿Hasta que llego aquí? Joder, bueno Después hago yo... Bien Te tengo Después hago yo saltos más fáciles y se mueve Fácil Vale Estamos en el monasterio ¿No? Estamos en... Con una cueva aquí del monasterio Es aquí a donde llego ¿Sube por arriba? Ah, es por aquí No quiero ir desde aquí, ¿no? A ver Tenemos que subir ahí arriba, estoy entendiendo Pero ¿cómo? ¿Puedo subir aquí? No ¿Por aquí arriba? Tengo que hacer algo especial, tío No Es que no veo No veo dónde tengo que ir Ah Vamos, por aquí Tengo que empujar esto Ah, que tengo que empujar esto Joder Son unos raíles para mover esto Vale, pues nada Pues subimos a esto Y vamos por aquí Y por ahí enfrente No sé ¿Y de aquí a dónde, tío? Ah, por ahí Joder, estoy hoy un poco... Un poco torpe Estoy un poco torpe, tío Estoy grabando temprano por la mañana Eso... Fija, afecta también Vale Tengo para que me acuerda Y... Hemos cruzado Sí Tenemos prisa Vamos para allá Bien Bien Estos saltos sí los hace Después El salto más fácil es que intento yo No, no, no Eso es para aquí Vale Ahí está, perfecto Bien Cierre No podemos pasar por aquí Vale Intentaré encontrar otro camino y abrirla desde el otro lado Espera aquí Vale Pero intenta ser sutil No hace falta llamar la atención innecesariamente Sutil Bien Entendido Vale Vale, no hay que liarla No hay que liarla Eeeh Parece que es por ahí arriba, escalando Pero falta el punto de inicio Una vez encuentre el punto de inicio Va todo seguido ¿Cuál es ese punto de inicio? Es por aquí quizá Sí Es por aquí No, tío Es que hay veces que le estoy dando arriba, tío Y se mueve para el lado Vale Eso es por aquí Rivo de pie, ¿no? Sí Vale, espérate Puedo ir desde aquí directamente, ¿no? Vamos a saltar aquí enfrente Vale Voy a saltar aquí enfrente por si acaso Yo creo que podía saltar a la pared desde el otro lado Directamente Pero bueno, vamos a hacer esto para asegurar ya Uff Ese rojo se veía que tenía mala pinta, ¿eh? Tenía mala pinta, claramente Habría estado gracioso caerse, ¿eh? Sin duda No sé si habéis visto, era un soldado eso de ahí A ver, ese está ahí, pero ese no me va a ver, ¿no? ¿Y ese qué? ¿A dónde voy? Desde aquí a dónde voy, porque ya arriba no llego Vamos a ver Yo creo que no llego, ¿eh? Ah, sí, sí Vale Vale, hasta luego Uno menos, trae por acá esto Munición, munición, granadas Vale Vale, hay dos ahí abajo Y hay dos ahí abajo Pero no hay Mucho más Por ahí yo me he visto uno ¿Cómo hago para bajar? ¿Por dónde puedo bajar? Estoy buscando Intentando encontrar una bajada No veo No veo... No veo ninguna bajada clara, ¿eh? No No veo la bajada, tío Podría coger y tirar una aquí sin más, pero... No creo que sea buena idea Y allí enfrente, tío Es que allí enfrente Vale, no sé si era aquí donde tenía que llegar, pero... Aquí es donde estoy ahora Vale, desde aquí podría bajar Bueno, en principio he hecho esto con sigilo, ¿no? Sí ¿Este qué? Es el momento, es el momento Vale, bien Mira, una de ser eagle silenciada, ¿no? Sí, entiendo, me llevará a un silenciador incorporado Hay uno aquí abajo Sube, 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 sube Joder, que se me ve Espérate, espérate Es que... ¿Cómo puedo hacer? Para bajar ¿Cómo puedo hacer para bajar, tío? Ah, mira Puedo bajar hasta aquí, ¿no? No puede ser, tío Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿En qué momento se ha liado, tío? ¿En qué momento se ha liado? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho Nathan? ¿Para qué? Bueno, se ha escuchado de gritar ¡Ostias! ¡Me calienta! Anda, tío Anda a la mierda, por favor ¿Dónde vas a poner punto de control? ¿No me vas a hacer la torre entera? Sí Sí me vas a hacer la torre entera En serio, tío En serio En serio Vamos a esperar a que se dé la vuelta Este ¿Qué hace, tío? Pero Matadme, matadme Matadme, matadme Matadme, matadme Matadme Tío, lo que quería era cubrirme Y lo que ha hecho ha sido Me pones a hacer volteretas, tío Lo que quería era cubrirme Joder A ver Esto es sigilo Vale, he visto el cadáver Me he matado en una posición que no debería Vale, no pasa nada No pasa nada porque ahora me está pillando en una posición En una posición que sí Desde la que sí puedo hacer algo Hay algunos disparando Mira, desde ahí están disparando Mira, una cosa os voy a decir Yo creo que va a ser más rápido esto que hacerlo en sigilo Eso es una realidad o una cosa Vamos a ser más rápido Así que hacerlo en sigilo ¿Ves lo realista? Sí, también Pero bueno No es que vaya un juego sobrador de realismo Ni mucho menos Tío, ¿te moras? Joder ¿Quién dispara? Fuera Tiene que haber más, eh No me creo que no haya más Tiene que haber alguno Nada más, es que se ha escuchado ahí de ¿Hola? Sube, sube, sube Mira, ahí me he visto uno ¿Vale? Hostia Ah, qué bien Toma, sutileza Dice no al de lanzacohetes ¡Para un golpeador! ¿Desde dónde he disparado? Venga Hasta luego Joder No me voy a dar nada No se va a tirar una granadita No, que estoy bien aquí Muy animado No he hecho nada, tío Me mata Pero Pero ¿Estáis viendo que le estoy tirando granadas Si no le hago nada? Tiene que haber gracia ¿No? Mucha gracia Tío Joder, tío No he fallado los dos tiros del franco No le he dado al lanzacohetes No le he dado al franco tirador Bueno Bueno, 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 bueno Bueno, tío Si es que a lo primero lo he pillado bien Porque, tío He cogido gran franco tirador Lo he metido al lanzacohetes Lo he metido al... O sea, tío Vamos a tirar otra granada A ver si me mató al del escudito Vale, creo que el del escudo ha muerto Me ha quedado un disparo Tío, no, no, no Por favor, por favor Vale Hemos aguantado con vida Uff Madre mía Menos mal que he matado a este Menos mal que he matado a este Tío, no mueres Para Dios mío, muere Y este, pues Y este, pues, nada Vamos a alejar un poco de aquí Y tenemos que ir a la escopeta de mano Vale Despejado, ¿no? Diría que sí Ahora vamos a ir con el M4 Pero ahora mismo parece que esto está despejado Está despejado hasta que me acerque De repente empiecen a aparecer otra vez, ¿no? Déjate, déjate de disparar grande Tú mueres ya, tío Uff, apunto de hacer 200 tiros a la cabeza, ¿eh? Falta alguno Falta alguno que puede ser este de aquí Tío, ¡asómate! Tío, se lo está ahí encerrado Estoy pegando ahí la campeada de su vida Vale, ojo que vienen más, ¿eh? Me alejo Me alejo Me alejo Voy a colarles una granada ahí Vale Bien, ese ha caído Ha caído también el otro blindado Vale, vamos a coger el M4 ya otra vez Vale, muerto El que estaba ahí escondido Sigue ahí escondido ¡Que te asome ya, hijo! No me hagan peda te estás pegando, tío Yo creo que se ha hueado o algo Porque es que se asoma, pero No hay ángulo para atacarle Bien, alguno más ahora de repente ¿No? Bueno, ya Bien No, bien, no Pásame la escalera ¿Qué escalera? ¿Qué escalera, Elena? No sé qué me hablas A ver Aquí me ha puesto mantén Vale A ver Esta escalera de aquí, vale Que me la había visto Vale, ahí Cuidado por ahí Vale Toma Venga Sí, sí, venga Vamos, vamos Vale Con munición No sé si disparar a los francotiradores La verdad A los francotiradores no sé Pero a esto tendré que mandarlo Creo que no puedo dispararles, eh No, no puedo dispararles Porque yo estaba disparando Y no estaba haciendo nada Vale Vale, fuera Vamos, vamos, vamos Seguimos, seguimos subiendo No, no, no Joder, que no quería tirarme Quería Cubrirme aquí Pero no sube O no sube No sé Desde aquí igual ya le llegan los tiros Ahí arriba, ¿dónde? Vale, sí, sí Lo he visto, lo he visto Lo he visto, lo he visto Lo he visto, lo he visto, el fusil ¿Y cómo subo? Pues por ahí Por ahí subo Dale, dale, Nathan Vamos Y vamos a coger este maravilloso fusil Con muchos policías además de ese fusil Y aquí ya sí Y aquí ya sí se va a poner los dos Interesante Vale No voy al del lanzacomete ese Ahora sí Sí, eso lo he escuchado Vale No, vale, no Aparece más Joder Joder Vienen muchos, ¿no? Vale Pero voy a intentar matar a los que hay ahí al fondo Y que leen a algo, ¿no? Tío Pero son ilimitados estos tíos, ¿eh? Nada, ¿qué tal? Apenas Quiero que no se haya dado ni una Bajo, ¿no? Pues aquí no me voy a matar, ¿no? No Vamos para allá Pero ¿por qué vas así? Hombre Es poco seguro ir de las dos formas Pero creo que esto es un poco más seguro que la otra Pero a la otra te falla el brazo o lo que sea Te agarras mal y venga, hasta luego Vale Sí, estoy bien, se puede decir que sí Se viene abajo esto Sí Sí, vaya Que nos matamos, Nate Nate, que nos matamos Sube Esto se está poniendo Se está poniendo feo, ¿eh? Se está poniendo feísimo, ¿eh? Se está poniendo feísimo Madre mía, menos mal que Está aquí a tope, ¿eh? Vamos Venga, cógeme la mano ¡Uf! Vale Subeme, ¿subeme? No vuelvo a cruzar un puente contigo Trato hecho Pues yo creo que esto es un buen momento para dejarlo Justo después de cruzar el puente Llevamos ya 45 minutos de este episodio Y como digo, creo que lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejarlo ahí Que nos vemos en la próxima, ¿crees? Adiós Disimular Sé que quieres Echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad Música